La coalición nacional informó hoy oficialmente que hasta el momento llevan cuatro puntos aprobados para darle continuidad al trabajo de unidad y hacerle frente al régimen de Daniel Ortega en unas posibles elecciones presidenciales. La organización opositora logró consenso en buscar la eliminación del bipartidismo en las estructuras electorales, flexibilización del proceso para obtener personerías jurídicas partidarias y buscar la autonomía a las alianzas electorales para que puedan organizarse entre partidos, movimientos y organizaciones sociales. Siete congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron una carta al presidente norteamericano Donald Trump en la que le recriminan por la expulsión de activistas opositores nicaragüenses que habían solicitado refugio en ese país para proteger su vida ante la persecución de la que son blanco por parte de la dictadura de Daniel Ortega. La hermana del preso político Justo Rodríguez, Emérita Rodríguez de 70 años, permanece custodiada por efectivos policiales que la tienen encerrada en un cuarto y sin que se le permita hablar con nadie en el hospital Antonio Lenín Fonseca, en donde cuida a su hermano que está en estado crítico de salud. Familiares de los hermanos Rodríguez, junto a defensores de derechos humanos, denunciaron que el reo político está en estado delicado, por lo cual necesitaba que alguien lo cuidara en el hospital. Por ello, Emérita desde el domingo 30 de agosto se trasladó a ese centro asistencial. Sin embargo, ahora ella también parece prisionera, pues no le permiten relevo en el cuido del enfermo y tiene prohibido salir del local. Las ventas del sector farmacéutico de Nicaragua crecieron hasta en 14.6% el primer semestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, gracias a la pandemia del coronavirus. Durante el segundo semestre que transcurre, el comercio de medicamentos y artículos para combatir el COVID-19 lleva a un ritmo de crecimiento que alcanza el 27.5%, según reveló el estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides. Durante los meses más fuertes de la pandemia, también se multiplicaron las denuncias por un incremento injustificado de los precios de medicamentos, lo que dejó entrever una actitud oportunista de laboratorios, farmacias y distribuidores de medicinas en medio de la desgracia. ¡Gracias! ¡Gracias!